Horóscopo de Capricornio para hoy, 24 de febrero. Debes empezar a reprimir esas ganas de despilfarrar que tienes últimamente Capricornio. En el trabajo vas a tener una buena oportunidad que debes saber aprovechar. Si trabajas como autónomo, algunos asuntos no irán como esperas, ten paciencia. Si por el contrario quieres buscar otro empleo, espera a que se presente la ocasión adecuada. No te dejes influir por comentarios ni cambies constantemente de dirección. En el amor, no estropees el día trayendo al presente situaciones que ya han sido superadas. El diálogo con tus amigos será el primer paso para resolver tus problemas. Harás cambios favorables en tu rutina y podrás mejorar tu calidad de vida. Te encontrarás bien de salud y muy alegre, lo pasarás muy bien este día. Dedica un poco más de tiempo a cuidarte y pronto te verás estupendamente. Si intentas controlar un poco tus nervios, verás que con calma todo sale mucho mejor. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. No olvides darle a suscribirte.